Usted de aquí no me puede detener. Poco puede circular por este cariño. Usted se me cerraron aquí. Eduardo Capetillo Jr., hijo de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo, protagonizó un gigantesco escándalo en la vía pública. Él estaba circulando por Paseo de la Reforma cuando dos oficiales lo pararon porque estaba conduciendo una motocicleta sin placas. No me puede parar usted, oficial, usted no es tránsito. Pido un apoyo a la alcaldía porque usted no me puede parar. Dos agentes notaron que el guapísimo joven de 27 años de edad no solamente iba a exceso de velocidad, sino que también iba circulando por el carril específico para el metrobús, por donde obviamente los vehículos normales no pueden conducir. Te estoy dando una indicación y te quieres dar a la fuga. No me estoy dando a la fuga, usted es policía auxiliar, ni siquiera es preventivo. Sin embargo, en vez de cooperar, Eduardo vaya que se sintió y las cosas se pusieron color hormiga. Eduardo Capetillo Jr. comenzó a grabar todo y aseguró que los oficiales no lo podían parar porque ellos no eran tránsitos. Estas motos no nos pueden parar, estas motos no son tránsito. Específicamente, Eduardo estaba en el Paseo de la Reforma platicándole a sus seguidores que no era legal que esos oficiales lo pararan. Incluso Eduardo les advirtió que iba a llamar a la Oficina de Asuntos Internos para señalar que el que lo detuvieran no procedía. Por favor no toquen mi moto. No, 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 por favor no toquen moto. Me están a**itando aquí, ustedes no pueden hacer esto. Tal fue el estrés de Eduardo Capetillo Jr., que incluso señaló a los policías de que ellos le estaban cometiendo un acto no legal hacia él. En varias ocasiones podemos escuchar que Eduardo Jr. le pide a los oficiales que no toquen su moto. No les voy a dar dinero, lo que ellos quieren es dinero, yo no les voy a dar dinero. Entonces, ¿qué quieren? Que hable, si ustedes no me pueden detener, por favor. Es en que Eduardo Jr., en primer lugar, estaba conduciendo una moto sin placas. En segundo lugar, al parecer iba a exceso de velocidad y en tercer lugar iba por un carril, el cual no se permite circular. Los oficiales le pidieron por favor que se parara, pero supuestamente él se negaba e intentó darse la fuga. Según el propio Eduardo Capetillo Jr., estos oficiales que también iban en moto, fueron quienes se le cerraron, provocando que él se fuera al carril del metrobús. Aún así, cuando le dicen a Eduardo Capetillo que por qué su moto no traía placas, él dio una explicación pues bastante rara, diciendo que probablemente se había caído antes. Los oficiales también le pidieron a Eduardo Capetillo Jr. que le mostraran los documentos pertinentes, que demostraran pues que el vehículo era suyo, pero Eduardo mencionó que no lo iba a hacer. Hasta este momento, ningún integrante de la familia Capetillo Gaitán ha mencionado algo al respecto. Actualmente se desconoce la situación legal del joven, tampoco se sabe en dónde se encuentra, así que por el momento solo tendremos que esperar a ver si alguno de los integrantes de la familia da algún detalle al respecto. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.